La mujer, hecha a imagen y semejanza de Dios, no siendo menos que el hombre, se le otorgó dones y talentos, y junto con ellos la capacidad de señorear la tierra. Como consecuencia del pecado de Adán y Eva, la mujer, tanto como el hombre, han perdido su identidad en Dios. Tal es así que, al paso del tiempo, la mujer ha sido denigrada hasta ser anulada por completo. Jesucristo, por medio de la cruz, decidió restaurar a la mujer, y a lo largo de su ministerio, ella tuvo un rol muy importante, como en el caso de la mujer samaritana, que se convirtió en una evangelista al llevar el mensaje de Cristo a su pueblo. Esta noche en Sálvese Quien Quiera, hablaremos del propósito y la importancia de la mujer en el ministerio cristiano. Dios no desecha su obra maestra, Dios no desecha a la mujer. Dios no desecha a la mujer. Dios no desecha a la mujer.